Comenzamos 2018 con mucha actividad en el tema ganadero, por eso lo convocamos a Ulises Chito Forte para que nos trase un poquito el trabajo que está haciendo el Instituto en Dubái, los próximos viajes a Canadá, a China, o sea, la inserción de la carne argentina en el mundo. Bueno, hay gran desafío, nosotros por supuesto que no vamos a abandonar jamás el mercado interno, vos fijate que el 90% de nuestros clientes están en Argentina y el humor, y vos sabés que lo peor que nos puede pasar es que el argentino es de comer carne, así que el mercado interno no lo vamos a abandonar nunca, pero así mismo tenemos que salir a recuperar lo que hemos perdido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este año el Instituto ya estuvo en Moscú, donde había problemas, no se vendía nada, se empezó a vender de vuelta carne a Rusia, en Dubái es un mercado incipiente, pero con un poder adquisitivo altísimo, lo cual ahí todo lo que significa Dubái, Emiratos Ávarez, toda la región, como es, podemos llegar a carne de muy alta calidad. Bueno, ahora vamos a Canadá, que es un mercado, tenemos abierto, tenemos la gran limitante que hay que seguir a vía aérea, por lo tanto, comercialmente no cierran los números, pero bueno, en algún momento van a cerrar, tenemos que estar presentes, manteniendo la llama viva. Y bueno, y después, sin duda, lo que es China, China hoy es el 50% de nuestras aportaciones, sigue creciendo, hoy lo que le vendemos a China está en el piso, el Instituto termina de aprobar una fuerte inversión de publicidad en China, porque, bueno, queremos que identifiquen otra carne, mirá, vos fijá, se da la paradoja que el chino come carne argentina y uno sabe que existe, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos que estar presentes, así que bueno, con una agenda muy activa. A ver, China mandó un protocolo bastante complicado, bastante difícil de llevar a cabo, ¿es así? Y no son fáciles los muchachos, no son fáciles los muchachos, pero bueno, yo creo que hubo algún apresuramiento de algunos, es decir, que está todo discutido. O sea, a ver, hemos dado un paso grandísimo. La letra grande de firmar el protocolo sobre enfriado y hueso está. Así que ese gran paso está dado. Se está discutiendo la letra chica. Se está discutiendo la letra chica, pero bueno, yo creo que con eso y demás, ahora nosotros hemos tenido varias reuniones con la gente de Senasa, con casillería, ahora se va con una propuesta, yo creo que estamos muy cerca de la firma. A ver, la última vacuación de Astosa es un poco el termómetro del crecimiento del rodeo y había mayor expectativa. ¿No está creciendo el rodeo a la medida que se estaba esperando que iba a crecer? Bueno, hay dos motivos fundamentales. Una, como es que el crecimiento se lo dejó al mercado así solo, se lo dejó al productor solo. Y lo cual está bien que se lo deje solo, pero bueno, porque el mercado genera perspectiva de previsibilidad, pero falta las bicenteras, son inversiones muy a largo plazo, por lo tanto mucha gente tiene buena ganadería, pero no tiene bicentera para volver. Y tenemos que desburocratizar el Banco Nación, porque vos fijate que vos hablás con el presidente del Banco Nación en una línea de créditos bárbaros y accesibles, desde rápido acceso, te vas a hablar con el gerente, existe la línea de créditos bárbaros, es excepcional, pero resulta que después te piden hasta el abuelito que vino a Italia para darte un crédito. Entonces, por lo tanto, ahí se torna muy difícil de tomarlo, por esa bendita burocracia. Y después, bueno, el clima no ayudó para nada, el clima no ayudó para nada. Vos fijate que lo que es la zona nuestra, la Pampa, pasamos de una inundación inédita a una sequía tremenda en los otros seis meses. Muchas gracias. A vos.